y ha pasado la peor noche de su vida desde que empezó pesadilla en el paraíso hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal se acaba de llegar aquí por primera vez suscríbete para que no te pierdas más vídeos como este que siempre lo digo al final del vídeo me parece una auténtica chorrada puesto que según youtube el 40 por ciento de las personas no ven los últimos 30 segundos de vídeo con lo cual estoy perdiendo un poco como el tiempo así que suscríbete ya que luego se te olvida madre mía hasta lo que yo quería tenerte en el tiro al blanco tania ahí quería verte a ti en mis garras uff que ganas mira porque claro impotencia no de pene sino impotencia sentimental de que a esta mujer en la isla de las tentaciones no podíamos tenerla en nuestras manos en ningún momento pero ahora sí tania está nominada junto a kiko alias el peluso vale que no sé cuál de los dos pues podría caerme peor porque yo soy fan de maite galdeano y no por eso tengo que ser fan de todo el clan madre del amor hermoso es que no sé ni por dónde empezar este vídeo de verdad los apuntes son poquitos para cuatro horas de programa son bastante pocos porque yo de la isla de las tentaciones saco no sé si ustedes trabajan con 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 algún programa de estos tipos word y tal que saben que cada línea pues tal pues normalmente para que ustedes hagan una idea en un resumen de la isla de las tentaciones yo tengo 164 líneas de resumen es decir 164 temas de los que quiero abordar líneas no palabras bueno pues hoy tengo 23 y yo creo que tomó 21 23 no es nada para un para un resumen vale para un pequeño guión que ustedes ya vieron una vez como son los guiones que yo me hago porque hay gente que dice es que tus comentarios entonces no son improvisados son como no hijo mío yo los comentarios son estos pero yo por ejemplo tengo mira para que te hagas una idea silvina capataz y borja inmune y de ahí ya saco yo todo vale otra cosa el grupo no mina tania y avileja kiko pues de ahí ya saco yo todo lo que les quiero contar de lo que pasó con tania porque tania cree que hay un complot contra todo eso lo saco yo de esta mente maravillosa lo que necesito es un pequeño pie porque como comprenderán son cuatro horas de programa y yo intento resumir lo máximo posible porque siempre hay alguien que empieza si te olvido de este tema la embarea la embarea la embarea que por cierto señora ya van dos vídeos que lo comenta las luces se van a quedar ahí yo soy muy fan de la vez de las vecinas de valencia que era verano y tenían las luces de navidad estas luces ya no aparecen ni de navidad que aparecen ya farolillos de feria ahí se va a quedar mira la cara de la didi la del laboratorio de éster cómo se queda y mira el joker cómo se queda esas luces se van a quedar ahí y empato la navidad en navidad ya pondré una blanca también sabe pero esas luces se quedan aquí están chulas para 4 euros 50 en el chino tampoco me voy a volver yo lo que ahora buscando un setup que esto no es el canal del rubio coño vamos a empezar ya bueno lo ridículo ridículo que es josé antonio avilés vamos a ver estaba reprochando la silvina porque silvina tiene un mosquete silvina está todo el rato joder parece el dragón can esta niña es un torrente de emociones pues estaba cabreada porque al final con la tontería de que avilés se haya trincherado en la cocina está todo el día chascando este hombre no ha perdido peso en la empezadilla en el paraíso que a ver hay gente que sí que se le nota más cuando pierde peso y hay gente que se le nota menos a israel por ejemplo perdió peso creo que perdió 15 kilos puede ser un poquito más 17 una cosa así pero este hombre los ha ganado porque es que no para de chascar con la tontería de estar todo el día y él no lo niega eso también es verdad pero claro fue hacha a reprocharle a silvina que antes de que se sentaron todos en la mesa habían hecho unas crudités que crudités es una manera vasta y que supuestamente fina pero es una gilipolle de decir verduras en verduras crudas de todas las crudités una verdura una verdura cruda jesú verdura una verdura cruda cortada y puesta ahí para que mojes en hummus pues eso pues claro como avilés vio que le estaba echando la bronca a silvina por comer cuando él se jartaba de todo que parece winnie de pues dijo no no te lo digo por eso te lo digo porque vas a llenar el mantel de aceite vamos a ver hijo de mi vida estás en el puñetero campo y te preocupa que al mantel le caiga un poco de aceite porque ella se así moja y se cae un poco de aceite en el mantel o sea se puede ser más ridículo que este señor ya le iba a recalcar que ella se ponía hasta las botas de comer y como no pudo porque ella le dijo cuidado con lo que vas a soltar porque yo sé quién es el que más come en este programa yo lo digo por el mantel y ahora le preocupa el mantel está concienciado con la ensucia de manteles hay que hacer una plataforma un change.org para la para la víctima para mantenerles víctimas de las manchas de aceite sabes lo que te digo en fin qué bueno que se me ocurre una cantidad de chistes con esto pero me lo voy a callar porque luego me cancelan y hay gente en este mundo de internet que puede decir lo que le dé la gana y no se le cancela y tú dices una sola cosita y sales en el tiktok de una señora que me ha puesto a parir en fin sigamos bueno hicieron un test de cultura general y menos mal que el castigo por no acertar ninguna era la cárcel porque si no tania tendría la cadena perpetua no revisable tiran la llave por un río para asegurarse de que la llave ni siquiera pueda retornar porque vamos a ver chica a ver el apellido de isabel yo lo puedo entender no porque a lo mejor bueno pues no te sabes el apellido a lo mejor de la reina de españa pues todavía te caneo pero por favor un triángulo cuyos lados son iguales en serio fallamos eso de verdad es que me pone muy nervioso estamos es que te lo digo es que te lo digo ese desde cultura general y luego había una pregunta que era la más chorra en plan pero esto hay que ver la tele para saberlo quién fue la tercera finalista de pesadilla en el paraíso que fue daniela vale eso entendería incluso que no la hubieran acertado pero no saben lo que es un equilátero pronto en fin silvina es capataza y igual no ha decidido compartir la habitación con avilés como como castigo presuntamente porque ella ha dicho tú me has intentado declarar la guerra con lo de las zanahorias con todo el rollo yo te voy a pagar con otra moneda que la moneda es yo no lo entendido pero bueno ella en el mundo de silvina así yo tú me da guerra yo te doy paz ella es de los beatles ahora cuidado con los yoko o no hay mucha yoko o no suelta pues eligió dormir con él y compartir la cama con avilés por lo visto estuvieron durmiendo haciendo la cucharita y todo bueno casi sale un romance de aquí y todo y esto ha traído porque de verdad dicen silvina la civilina no sabemos cómo actúa sobre todo borja estaba muy mosqueado porque dice ya no es que no me haya elegido a mí cuando soy su máximo apoyo dentro del programa es que ha escogido avilés y justo va y dice elegido avilés porque es la semana que menos se lo merece no tiene ni puñetero sentido pero también te digo una cosa querido borja estrada no le busque sentido a algo que no lo tiene me explico silvina así como le dé el aire es como la abuela sauce de pocahontas que tan pronto le dice a la niña mira una nube y es un barco que le hizo una luz de gas el sauce a la pocahontas que lo flipa porque es en plan sigue tus sueños un poco más matan al pobre hombre por seguir los sueños de la muchacha también hay que tener cuidado con los consejos porque porque el roble ese porque el sauce sea milenario no va a saber más y porque el sauce tenía la cara de whoopi golberg son cosas que nunca entenderé pues bueno por su parte silvina tenía que elegir a los dos que se iban a enfrentar a la prueba de inmunidad y ha elegido a montero y a borja y ha ganado borja vale borja era inmune esta semana junto con silvina en fin borja estaba hablando con sus compañeros y sobre todo con silvina está diciendo que quería nominar a las niñas las niñas es un mote cariñoso que le han puesto a maria tania por vagas y habiles en plan no se habla de los que no están aquí por eso tú hablas de las ventas de los pisos de pipi estrada por eso habla de isabel pantoja por eso le preguntas a todo el mundo por sus cosas de fuera a ver chico es que de verdad se intenta ser siempre el digno la persona menos adecuada es como si yo le digo a ustedes que paz y amor y por favor y que nadie se meta con tania cuando yo le dado hasta en el carnet de identidad o sea que hipocresía sí sí he sido hipócrita un par de veces en youtube pero bueno da igual me redimo soy como john crawford en de amor también se muere voy mar adentro dejándome morir bueno pues eso que quieren nominar las por vagas porque no hacen nada y esto se lo ha tomado tania en plan hay esto es un complot contra nosotras mira cariño te voy a decir una cosa en tu mente unineuronal eso lo ves así y su novio lo ve igual es que me acordé de la letra de la canción de sakira por eso estás con una igualita que tú porque de verdad es que eso es un complot perdona señorito barranco que es que se llamará así porque es que va de cuesta abajo y sin freno cuando todos se pusieron de acuerdo para nominar a maite y aquí con y cuando maite era capataz no nominaron a maite y fueron todos a por kiko eso no puede considerarse complot sólo se considera complot cuando van a por tania tócate los cojo varios cojones ahora resulta que es que es que es un complot contra tania no es un complot es que la niña es insoportable y punto encima vaga le dice que hagan las cosas ya voy ya voy la mierda pegada a los platos desde las 3 de la tarde y a las 10 de la noche pero qué prisa tienen que tenemos que cenar y sigue la mierda pegada a los platos y tú querías pegar los platos porque te quieres librar de las posilgas pregunto es que de verdad de ver por lo visto tania odia borja porque le dice que haga las tareas porque es muy pesado chica las tareas están para cumplirla y si canta el gallo tú te quedas en la cama tocándole la manita a tu amiga mar y todo el rollo tú has ido a un resort esto no es la puñetera isla de las tentaciones chica que espabila sabes qué pasa que luego pone la excusa de yo es que no es frega estaban comiendo terminaron de comer y le dice silvina a fregar porque silvina ahora escapata dice ya qué prisa tienes qué prisa tiene mira la pregunta de qué prisa tienes por fregar de alguien cuando ya llevan 20 minutos que dejaron de comer esa pregunta sólo te la hace alguien que no se ha encargado de la limpieza de su casa porque lo primero que haces tú es cuando terminan de comer y sobre todo comida creciente de caldo de puchero de lo que sea es correr y meterlo en agua aunque sea aunque no lo vayas a fregar en ese momento o corriendo al lavavajillas porque luego la roña se pega y friegas el doble gastas el doble de agua que es que son cosas de ignorante tía o sea vamos a ver cualquier persona que ha vivido sola sabe perfectamente el por qué los platos se suelen fregar después de comer primero porque ya te lo quitaste encima verdad una cosa menos que tienes que hacer pero yo es que el lavavajillas se me ha roto así que ahora uso un plato un cuchillo de dedo que yo no me lo explico vivimos dos personas aquí y a veces me veo 40 platos en fin pero le echa un agua lo que te digo va llenando el fregadero en fin pero es que claro una persona que se nota que no mueve ni un dedo pues es lógico que no sepa que fregar los platos a las cinco horas después de haber terminado de comer los platos al sol que luego los llevas a la cocina los cuchillos todos empegostados de estos que tienes que darles luego con el estropajo de metal pues qué necesidad hay de trabajar el doble pues si tú quieres fregar que sepas que se frega o sea aunque yo soy partidario de que quien está en la cocina está en la cocina con todas quiero decir que si habiles ensucia toda la cocina haciendo el pan o la comida habiles tendría que limpiar lo que va ensuciando no pues el pollo la encimera perdón el pollo aquí en canarias la encimera los utensilios que ha usado para hacer el pan y tal y luego se ha hecho la comida pues mira frega los platos y eso es tú porque lo que no es justo que los demás estén en las cuadras que es un trabajo súper duro limpiando de animal y el otro por hacer un pan ya tenga el día hecho es que es súper injusto este programa bueno aviles cree que borja no es un buen niño y que está cogiendo las malas mañas de kiko ya hijo puede ser que al final a borja se le peguen cosas de kiko pero es que tú eres isabel rávago en masculino y nadie te ha dicho nada que te digo sólo todo igual insoportable el día menos pensado me va a escribir isabel rávago va a ponerme fino ya llevo una semanita yo no quiero contar nada con eso cuanto todo me ha escrito gente el universo media sed de verdad hay gente que tiene que saber que si estás en la tele te pueden criticar lo digo a quien pueda interesar y lo digo que aquí tal si un día entre un reality que lo dudo a no ser que me digan que me van a dar un buen dinero que lo dudo también porque no soy famoso pues me criticas a mí mientras yo esté en mi casa hablando de un reality tampoco tienes mucho que hablar de mí entonces bueno que hay gente en el universo tele 5 y luego hay gente de montón de guay no voy a dar nombres porque no procede pero me ha escrito un tentador de la de esta edición y el chaval súper noble súper majo y eso que lo insulte y todo no me ha dicho que no pasa nada bueno yo yo me redimo pero es lo que le digo hay gente de este universo hotel y sobre todo tania tania no está hecha para la fama sólo quiere elogios colaboraciones y no hacer nada chica quién te crees que eres para hacer eso o sea maría pombo si quieres vivir del cuento pues ya sabes pídele consejos mientras no te marques un carla barber que menuda ha hecho con lo de la filipina es que de verdad hace falta tener poca vergüenza tienen que ver los vídeos de mi amiga medianoche le va a cambiar la vida se lo garantizo alevaría y tu amiga medianoche como la busco medianoche y ya te sale su canal si hay sino el sábado subo debate con ella y con la de amores sobre la isla de las tentaciones a este mismo canal así que lo vas a tener por aquí silvina la ha montado porque por lo visto a nadie le guardó un café y mandó a fregar a tania porque obviamente lo que le tocaba lo que les contaba hasta total es que es que yo la entiendo es en plan bueno pues me han dejado sin café entonces que todos ya han tomado café así que levanta el culo de ahí tania y ponte a fregar porque porque como me han dejado sin café ya doy por hecho de que todo el mundo se ha tomado su tacita la silvina se ha cogido un mosquillo ha tirado la taza me recordó un poco el momento david y sombrerito sabe no se me dio como un poco de mal rollo ahí montero no es que defienda lo sucedido pero bueno se hemos hablando del tema y habile dice si no eres capataz no te metas lo dices tú que castigaste a maites y kiko sin comida porque te salió de los cojones pasándote por encima el capataz a la capataza y hasta la dirección del programa tú le vas a decir a la gente que no haga las cosas entre eso y lo de que no se habla de gente que no está aquí creo yo que tenemos ante nosotros a la persona más hipócrita no habrá dejado de ser un mentiroso según tú pero sigue siendo igual de hipócrita o más bueno silvina pidió perdón por tirar la taza ya les digo que se marcó un sombrerito y tania dice pues yo no voy a pedir perdón porque yo considero que no me equivoco en nada porque yo lo hago todo bien porque soy una diosa de ébano porque mira mis pechos turgentes bueno esto no lo ha dicho esto le estoy echando un poco de fantasía hay cariño de verdad hija de mi vida tendrías que pedir perdón primero por ser tan vaga segundo por no ser válida para la televisión y tercero tendrías que pedir perdón a samuel yo no digo nada más pero lo digo todo en fin avilés ha estado expulsado como ya digo y él dice que está tranquilo porque estaba cansado y ha usado la táctica de siempre de toda esta gente que no da una mierda en los reality porque según él ha dado contenido el contenido que ha dado avilés tampoco han sido titulares y encima en agora hay gracias por este concursazo que nos has dado ahora estamos viendo el mismo programa cariño bueno pues avilés dice que no es un momento de entrar en reality que casualidad esto mismo lo dijo oriana antes de dejar colgada la productora por quinta vez sabes que se rumorea que vuelva a entrar que no va a entrar oriana superviviente supongo si si está en el grande frate lo este se está partiendo la cara con todo el mundo estoy viendo los extractos yo en tito y se pone me como buena escena para la fancola y yo pero como habla esta mujer tan perfecto lita ya no bueno bueno en fin tania llorando como nunca la hemos visto porque sabe que porque claro es que estaba llorando porque habiles estaba no llores por mi argentina que yo me voy a mi casa habiles pensando que estaba llorando por él y en realidad tania estaba llorando porque está acojonada porque sabiendo que teniendo aviles un pie fuera y salvando a kiko otra semana más la siguiente no es salir nominada y va a ser ella porque los compañeros le tienen ganas ella lo disfraza de complot pero ella sabe que los compañeros le tienen ganas por lo niñata y lo vaga que es que luego dice barrancó que no es una vaga dice bueno mar también es vaga y no la nominan ya pero es que al menos mar se mantiene neutral pero tania se mete en todo lo fregado y ha recibido por todas partes y fue ir hasta por maría josé galera que acaba de entrar por el amor de dios ya ya ha discutido maría josé galera con tania así es que es imposible ante niñatas egoístas que se sientan ahí y que lo único que quieren ver la vida pasar y que todo el mundo haga lo de las cuadras y todo el rollo y ella simplemente ser guapas y ricas y famosas chicas esto no es cruel es no chicas malas sabes lo que te digo te puedes poner un poquito a trabajar qué pena que esto no sea screen también te digo pero bueno yo creo que tania no estaba llorando porque avile se fuera se fuera su máximo colega tania estaba llorando porque tiene una cojones encima con que salga expulsada la siguiente que no se lo vio venir por bueno pues bueno por si alguien no lo sabe la rubia que está sentada en la esquinita inferior era maría josé galera que el programa la ha dedicado un vídeo de sus primeros momentos porque es que si no ni salía aunque le ha dicho a mar que ladre menos que deje de ladrar madre mía es que maría josé galera yo no sé qué concepto tienen ustedes de ella pero yo la recuerdo un gran hermano y cuidadito con maría josé galera que cuando es la persona más simpática del mundo eso sí que es verdad yo lloré cuando salió maría josé galera que nunca entendí por qué salió la primera prejuicios o algo que tendrían con la chavala que por cierto se han dado cuenta de que cuando intentaron hablar del pasado de ella porque decían que conocía montero fue la propia ella y el propio montero que dijeron ha tenido una vida dura no vamos a comentar nada más es que ha sido jodida la historia de maría josé galera no sé si hacer yo un vídeo y tal pero tampoco quiero remover porque de verdad que lo juro o sea busquen en internet maría josé galera las ha pasado muy muy malas ha sufrido lo que no está escrito lo peor que tú te puedas imaginar que le pase a una persona le ha pasado a maría josé galera y me gusta que esté en la tele sin explotar eso sin embargo ella venga como concursante de gran hermano uno como la primera expulsada del primer reality de convivencia en españa me gusta me gusta esa actitud de maría josé galera que no sea en plan estoy aquí por todo lo que sufrido no no se está victimizando de momento y si lo hacen su derecho está también te digo que es que se se criminaliza que se cuenten las penas en la televisión y si no que comentamos aquí en youtube los resultados del 25 palabras venga alguien me estoy enganchadísimo las palabras encadenadas todas estas mierdas de programas que están poniendo después del sálvame me lo veo todo y empiezo yo venga tía no sé yo desde mi casa se interpretarlo todo y sé qué palabras son seguro que estoy en el plató y no es una mierda pero bueno ay mira y avilé volvió con lo mismo yo sé que he hecho muchas cosas malas ya lloraba para que todo el mundo le dé pena pobre aviles que ha cambiado y dice que se va a tomar un tiempo de la tele di que si tomate tu semanita libre vas a ir el plato el domingo falta de compromiso lo que queda de reality y yo siempre he dicho que privilegiadas esta gente que se toma un tiempo dígase josé antonio avilés o presentadoras de podcast que no voy a dar nombres por supuesto que se toman un mes alejada de las redes porque han tenido una polémica o porque han estado quemadísima de de un concurso o lo que sea que privilegiados son yo estoy un mes alejado y al mes siguiente tengo que comerme el pienso del perro qué diferencia de poderse permitir el lujo decir este mes no trabajo este mes no voy a trabajar como si fuera julien el novio de anabel pantoja ya no vuelvo a coger una espada un florete en la vida porque no me hace falta no pero que privilegiados son yo estoy un mes sin trabajar aquí en youtube y ustedes no se pueden imaginar la situación en la que me quedaría yo así que es un privilegio josé antonio no es un drama es un privilegio que puedas estar un mes sin trabajar y eso significa que tienes los gastos cubiertos así que pena la novia del pene te habrán pagado por tu estancia en este programa podrás pegarte un mes fuera de la tele dos meses tres meses e incluso la mayoría de la gente que se pilla estos meses sabáticos suele coincidir con agosto o diciembre también en belga pero bueno es porque se lo pueden permitir y pretenden darme pena a mí pena a nosotros pena la mayoría de ustedes que se levantan a las seis las siete de la mañana la hora que me estoy metiendo en la cama terminando de programar el vídeo que ustedes ven a la hora que sale el vídeo público a esa hora se están levantando muchos de ustedes para ir a trabajar y me va a dar pena este señor que ahora coge lo que haya cobrado con lo mejor ha cobrado 20 mil euros por estas tres semanas o 15 mil euros lo que haya cobrado por tres semanas y se pega un mes sabáticos y dios mío perdona que no llore así mira voy a llorar a no es un moco de verdad bueno este programa es la hostia de verdad lo digo mientras montero y maría josé galera están dándolo todo en las cuadras los otros se ponen a hacer yoga es que esto es para descojonarse o no es para descojonarse por el amor de dios estaban montero con la pala y los otros y encima no tiene ni puñetera idea de yoga esas posturas están mal hechas así nos cargamos las espaldas bueno montero ha dicho que ya el pacto de protección de nominar todos en grupo ya no es exclusivo de los que iban en el tren porque eso se ha roto sino que querían hacer un pacto para ir contra maría josé galera porque era la última que ha entrado eso se llama cobardía y no es por nada pero maría josé galera debería haber estado esta noche exenta de las nominaciones porque siempre que entra un concurso ante reserva ojito no se le puede denominar la primera la siguiente nominación tiene que ser a la siguiente así que creo que era muy cobarde por parte de ellos haber ido a lo fácil de no mirar a maría josé galera porque acaba de entrar bueno pues yo y luego dice tania es que es un completo es que esto es un completo hay sí chicas y qué pena me vas a dar tú a mí silvina de vil como ella misma se ha bautizado discute con tania por el reparto de las tareas y todo que fue porque tania cada vez que le mandan a hacer algo lo que sea las cuadras fregar hacer un pan dormir lo que sea se enfada ustedes se acuerdan lo que hacía israel israel se enfadaba cuando le decían que hiciera sus tareas para tener una bronca montar el espectáculo y librarse y al final terminaba el pobre víctor janeiro ayudando a ir a el problema es que tania lo está haciendo pero no nos hace ni gracia ni nos cae en gracia y eso es lo que pasa eso mira esto habría que explicárselo a paola la de la isla de las tentaciones que no se explica por qué le cae tanto hate a ella y sin embargo a una persona como naomi le reímos la gracia pues porque cae en gracia ya está es una cuestión de eso que es ay qué susto por favor que pensé con un bicho será un trozo de mierda tranquilo seguro que seguro que le pongo un poquito de agua como dice tania y se acabó bueno como ya digo silvina capataz y borja inmune por eso no pueden ser nominados el grupo ha nominado a tania con cuatro puntos fíjate tú que complot que kiko tuvo 8 pero bueno y avilés como expulsado nominó directamente a kiko así que se avecina un duelo muy interesante en el que vamos a ver cómo kiko puede salir victorioso pero si se queda tania yo lo vería muy raro la verdad y si el porcentaje está tan igualado porque josé antonio avilés creo que se fue porque el 53 por ciento salvó a kiko saca él lo eliminó el 47 por ciento o sea no lo votó para salvar el 47 no estuvo muy des no estuvo muy desigualado yo pensaba que josé antonio avilés iba a superar a nagore robles pero eso ya está visto que es imposible eso fue un flux que le dio a la audiencia en aquella edición y creo que es una nominación muy potente en tania contra kiko vale yo espero que salga tania de corazón lo digo porque no aporta absolutamente nada del programa sé que kiko jiménez tampoco que esté siendo el alma de la fiesta pero para ello deberían de haber dejado a maite galdeano si querían el alma de la fiesta pero como nunca más en caso pues pasa lo que pasa en fin que como ya digo tania se lo ha tomado todo como una campaña de que la nominen en masa y sin acordarse que ellos y fueron los que hicieron campaña contra kiko y que el kiko sale nominado siempre y hasta su amigo josé antonio avilés que se ha ido que ya verás tú lo que te va a hacer josé antonio avilés hazle una llamadita a rocío flores y mira que a mí rocío flores no me cae nada bien ya van dos veces que la defiendo esta semana una porque un portal de internet no tiene escrúpulos y puso un titular que vergüenza me daría a mí mira es que de verdad lo tengo que soltar a nosotros en youtube están todo el día es que esto es clickbait es que han puesto el título y la miniatura y no se corresponde con el vídeo y luego entras en un diario no voy a decir qué diario fue la adicción de rocío flores que sorprende a sus fans y sacan una foto de rocío flores esto lo subí en stories esto no es mentira así llorando o sea creo que era un extracto de un programa de anna rosa quintana llorando qué piensas tú cuando abres ese artículo a que no soy un mal pensado bueno pues resulta que la chavala estaba adicta a los nachos con con queso del vips wow dos minutos de mi vida que no volveré a recuperar en la vida pero bueno y a los youtubers nos ponen y es youtube el que nos dice que acabamos clickbait es en plan pongo un título llamativo pongo una miniatura que escandaliza tu audiencia y que a los atraiga para que vean más minutos pero luego nos penalizan claro son la doble barra de medir que tiene esta plataforma pero aquí hay gente que puede hacer clickbait libremente en medios de comunicación y todo el rollo nadie le dice absolutamente nada y ahora lo que iba a decir yo de rocío flores pregúntale a rocío flores como acabó su amistad con avilés y porque acabó su amistad con avilés pregúntale querida tania tanto que defiendas a esta gente que va de pro de la justicia y siempre te pone de parte de lo peor el hugo paz ahora el avilés pero hija de mi vida tú no seas directora de casting te lo juro porque de verdad si llega a ser esta mujer el casting de alguna película yo creo que aquello parecería de verdad te lo juro parecería un experimento social porque esta mujer va cogiendo lo peor de cada casa bueno barranco no a mi barranco no es que me caiga mal pero está contando víctima colateral y empieza tan es que están obsesionados conmigo porque el otro día estamos haciendo la prueba y estaban contando los kilómetros que estaba haciendo efectivamente cariño tienen que contar los kilómetros que está haciendo cada uno porque si tú estás haciendo 10 kilómetros y el resto del grupo está haciendo 10.000 pues lógicamente se te va a tener en cuenta porque luego cuando viene la recompensa bien que la queremos todos bien que queremos todos cuando notan la recompensa cuando notan las hamburguesas nos ponemos a llorar pero queremos hacer lo mínimo posible por eso te estaban controlando lo porque si tú hicieras tus pruebas o no hicieras la prueba también pero hicieras tus tareas diarias borja y el resto de personas que no es sólo borja no te habrían tenido que controlar los kilómetros que estabas haciendo en la prueba semanal que era pedalear esto era un toro así una vaca una cosa así muy rara me recordó a gran hermano uno que había una prueba que era como el camino de santiago y eran una cinta de caminar tenían que hacer no sé cuántos kilómetros al día pues bueno pues eso y eso ha sido todo señoras y señores en la gala semanal de pesadilla en el paraíso recuerden que el lunes no sé si van a tener vídeos de pesadilla en el paraíso todo depende de si me apetece ver el debate o no o si me levanto el lunes folclórica y me leo lo que ha pasado veo los extractos y les grabo un vídeo de los mejores momentos de esa tal o directamente voy a comentar otro reality porque ahora mismo he conseguido no me pregunten lo estaba buscando en google y lo encontrado el reality este de lobo donde está con andrea de todas estas cosas y en méxico no sé dónde es pues he visto el capítulo los demás no no sé si han emitido más o no y a lo mejor comento ese reality a ver para que ustedes sepan de qué va hay todo el rollo todas las vainas y así refrescamos un poquito otro reality y calentamos motores hasta que empiecen supervivientes eso ha sido todo señoras y señores este que está aquí se despide ya es el último vídeo que grabó esta semana ustedes lo van a estar viendo el viernes el sábado igualmente tienen el debate con la de amores y medianoche el domingo descanso como entenderán de vídeo porque de vez en cuando también tienen que descansar de mi vídeo todos los días es muy cansino y el lunes volvemos con más contenido espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete dale compártelo para que más gente sepa que existe este maravilloso canal pero lo más importante fundamental y especial es que botes para salvar a kiko jiménez alias el peluso para que se vaya tania y cuidarte para ver mi siguiente vídeo chao